Muy buenas pilotos, otro día en este sitio tan chulo al que venimos últimamente y hoy tenemos este dronete para probar. Es el nuevo HGLRC Sector 25, un chiquitín de 2,5 pulgadas preparado digamos para iniciarse en esto del FPV. Veis que lleva protecciones para las hélices y a la vez, bueno, incluso antes al menos se podía transformar en un dronete free de 3 pulgadas. Vamos a volarlo así en esta configuración a ver qué tal va, pero antes lo vamos a conocer. Adelante vídeo. La cajita en la que viene el dron, caja blanca, sin más, aquí nos marca cuál es el modelo que tenemos, que es el Sector 25 Bin and Flight con la cámara Kadas Rattel, motores 4.800 KV y receptor XM Plus. Vamos a abrirla. Y aquí tenemos el dronete, como podéis ver, vamos a ver qué es lo que tenemos. Primero el dron, tenemos unos tornillos de repuesto, un adaptador para colocar la GoPro, tornillo para ese adaptador y para el otro, unos velcros para la batería, un juego completo de hélices de repuesto, una pegatina que nos dice que las hélices giran al revés, para tenerlo en cuenta, y otro mogollón de pegatinas con unas instrucciones, un esquema, digamos, de lo que es el cableado del dron, que esto suele venir muy bien, esto guardarlo, lo tenéis en chino y lo tenéis también en inglés. Esto todo es, por lo tanto, lo que nos ha llegado, y como hacemos siempre, vamos a coger el dron y echamos un zoom en el dron a ver qué tal está. Aquí está el dron, lo veis, es muy chulo, esta es la actualización del Sector 132, que ya vimos antes, os acordaréis, era un dron que iba muy bien para empezar a aprender a volar, estaba muy bien, sobre todo porque lo podíamos volar con los protectores de hélices, en plan Cinebook, o lo podíamos volar también como un dron de 3 pulgadas sin los protectores. Pues bueno, aquí tenemos la actualización de ese dron. Es una actualización, según el fabricante, más ligera y más potente. Este dron, las versiones que hay, nos han venido dos drones a la vez, que son el Sector 30 y el Sector 25. El 30 es con hélices de 3 pulgadas dentro de los ductos, y el de 25 es con hélices de 2,5 pulgadas. Lo que es el 30 viene con motores ya más grandes, motores 20.04 de 3.000 kv, aunque la electrónica, el resto es igual al del 2.5. Como ya suele ser habitual, tenemos dos versiones de cada uno de ellos. Por un lado, en el Sector 30 tenemos la analógica y la digital. La analógica pasa desde los 180 euros hasta los 206, dependiendo del receptor que llevemos, y la digital desde los 278 euros hasta los 305 euros. En este caso utiliza una cámara que es la Kadax Nebula Nano, con lo que es el emisor El Vista de Kadax. Lo que es el Sector 25 también lo tenemos en digital y analógico. El analógico cuesta entre 164 euros y 190 euros, dependiendo de lo que es el receptor que le pongamos, mientras que el digital anda entre los 254 y 280 euros. Lleva la misma cámara que el Sector 30. Esto es una Kadax Nebula Nano. Empezamos por las características. Primero la electrónica. Veis que tenemos aquí dentro el stack. Tenemos una controladora Zeus 722. Esto es una F7, con un Giro MPU 6000. Y en la parte de abajo, como veis, está colocado el ESC, que en este caso es un ESC de 28 amperios. Este ESC está diseñado para lipos de entre 3 y 6S y nos da lo que es una corriente continua de 28 amperios y picos de 35 amperios durante 10 segundos. Por otro lado, en la parte de atrás, aquí veis que va colocado lo que es el emisor de vídeo. Es un viejo conocido. Ya lo hemos visto en otros modelos. Es el Zeus Nano 350, que tiene unas potencias de salida de PIT 25, 100, 200 y 350 milivatios. La cámara que tenemos aquí en el frontal es una Kadax Rattel. Una cámara que se está viendo mucho en los modelos de esta marca y es una gozada. Va muy bien. Es la Kadax Rattel 2, con un sensor de 1 entre 1.8 pulgadas, 1200 TVL, etcétera, etcétera. Y lo importante, los motores. Veis que son motores 1404, 4800 KV. Esto es para 4S. Y las hélices que lleva, en este caso, como llevan los ductos montados, son de 2,5 pulgadas, unas GENFAN, de 5 aspas, como podéis ver. Es un dron sencillo, es muy ligero. Veis que apenas pesa 149 gramos listo para volar. Nos quedan otros 100 gramos para las baterías. En general es un dron muy chulo. No tenemos nada malo que decir. Desde luego, es más bonito que el anterior, sobre todo por la forma que tienen los motores. Eso sí, en este caso, pues no tenemos una cámara con grabación como si lo teníamos en el anterior. Pero nos trae lo que es esta pieza impresa en 3D para colocar nuestra propia cámara. Ya instalada viene la de la Insta360. Y luego podemos colocarle una con tipo GoPro, por ejemplo, que es la que habéis visto que tenemos ahí. En general, un dron muy majo. Conexión XT30 para la batería. No tiene nada así, nada especial. Chulo. Vamos a ver. Habrá que ver cómo vuela. Y a ver qué nos dice este. En el cielo, cielito lindo, que es lo importante. Vamos a volarlo. Muy buenas chavales. Ya estamos en nuestro spot habitual. Y vamos a volar este pequeñajo a ver qué alegrías nos da. O qué decepciones. Espero que sean alegrías y no lo segundo. Como veis, le he puesto una Lipo de 650. Y encima la Insta360 para grabar con mejor calidad lo que vayamos viendo. Vamos a probarlo. Bueno, principio bueno. Empieza bien la cosa, animada. Y para volar así tranquilito al principio, digamos para novatillos, va bien el tema. Véis que vuela bien. Vuela bonito. Buena cro, eh. Pero va estabilizado. Es un buen dron para iniciarse, yo creo. Buena suave. Es bastante noble. Al final lo que demandas, lo responde. Y lo que es para primeros vuelitos así suaves, sin ningún problema. Véis que va bien. Va bastante bien. Y según empecemos ya, pues a aprender a volar un poquito más. Vamos a ver. Un poco de propósito, pero va perfecto. Va muy bien, va muy bien el dron. Responde bien. Mejor de lo que esperaba. Para este tipo de drones. Ahí justito. Cogemos la redilla. Y saltamos en la rueda. Veis que va bastante bien, eh. Ya me gusta. Es muy ágil. Y flota bastante. Me gusta. Es un dron que, como veis, para distintos niveles puede valer. Porque es que incluso para hacer un poco de free, va bastante bien. Eso sí, se comen las baterías que da gusto, como veis. Como veis, se comen las baterías que da... Gusto y renín. Y es rápido, eh. Va muy bien. Vamos a cambiar de lipo y vamos a probar con otra a ver qué tal va el bichillo. Antes de cargárnosla. Bueno, se ha levantado el viento. La única pega que le pongo yo a este dron es un poco que gasta las lipos enseguida. Pero si no, veis que imagen bastante buena. Va bien en cuanto a imagen. Nos coge distancia sin ningún problema. Suficiente para empezar y mucho más. Con esto no vais a tener ningún problema de imagen. Y es ágil. Es muy ágil. Va muy bien. Veis, vamos a hacer aquí un power loop. Y bien. Sin ningún problema. Veis que va perfecto el bicho. Va muy bien, eh. De precio no está mal. No es caro. Y para iniciarse, el primero ya me gustó. Y este ya es bastante más ágil. Este se le nota. Y eso que va con palas de dos y medio. Ya cuando le montemos las de 3 pulgadas. Que no le voy a poner, eh. No es igual, algún día me animo. Si queréis que la monte, me lo ponéis en él. En los comentarios. Pero veis que es. Me gusta, me gusta como vuela. Es súper suave. Va muy bien. ¿Qué os parece? En principio, yo creo que para empezar es una bonita opción. Tienes los ductos. Yo voy a comprar de repuesto los azulitos. Porque creo que los azulitos duran más. Porque estos rompen pronto los negros. O sea, que tener ductos de sobra. Y luego si os aburrís, pues mirad, los ponéis sin ductos y ya está. No hay ningún problema. Va, bien. Me gusta. No sé, ponedme en los comentarios a ver qué os parece el bichillo este. Pero en principio es un bicho majo. Marcha atrás y todo. ¡Yepa! Es para disfrutarlo. Este es para disfrutar. Se puede disfrutar, eh. O sea, no es que sea el mejor drone de Free que andaba, ni mucho menos. Pero, pero bueno, oye, se defiende. ¿Ya veis? Lo malo es eso, que las baterías, dos minutos y medio, tres minutos, como mucho, no más. Porque se las come. Y estas no son muy malas, eh. No son viejas. Pues nada, ponedme en los comentarios a ver qué os ha parecido el dronete este. Si os gusta o no, abajo os pongo el link con más información del pequeñajo este y algún cupón si lo hay. Si os ha gustado el dron le ponéis like. Si no os ha gustado el dron también le ponéis like, porque el vídeo os habrá gustado. Espero que sí. Y nos vemos en la siguiente. Ahora a aterrizar sin romperlo. Vamos a intentar volver enterito a esa casa. Perfecto. Muy bien. Hasta la próxima, pilotos.